¡Aplausos! Y bien, la noche es... Cintia Giselle Ruiz Pizarro. ¡Aplausos! Muchas gracias. Felicidades. Y la más comprensiva. Las señoritas participantes esta noche han designado a la señorita Simpatía. Y con la licenciada Esperanza, Landa Rivera con nosotros, vamos a nombrar a la ganadora de la banda de señorita Simpatía. Ella es... Dulce Azucena Bazana de Llama. ¡Aplausos! ¡Cayor! ¿Vamos a ver? Felicidades. ¡Felicidades! ¡Aplausos! ¿Eh? Cintia Gisele Ruiz Como princesa del municipio de Colima 2005 A María de los Ángeles Rubí González Alcázar